A propósito del Día de las Madres, una doctora en México tiene una singular fórmula para que todas las mujeres fértiles o no puedan disfrutar de la maternidad de una manera muy diferente. Lidia Barrón nos cuenta de qué se trata. Veamos. Hola, Meli. Marisol nunca pudo tener hijos. El destino se lo negó. Yo tuve dos abortos, perdí dos bebés y después tuve cáncer. Pese a todas las adversidades, ella encontró la forma de realizarse como madre. Bienvenida, Meli. Y estás calientita. Sí. Meli es una recién nacida que acaba de llegar a su vida porque, al igual que a otros bebés que ya tiene, la compró. Para mí es un honor que Ale me haya dado la oportunidad de ser mamá de uno de sus bebés. Ale o Alejandra, la mujer a la que se refiere, no es una madre desnaturalizada. Es, en realidad, una artista de extraordinarias habilidades. Primero empecé, pues, haciendo que la cabecita, los bracitos, las piernitas y con cuerpo de tela. Y todo pintado a mano con el pelito y todo. Y ya después los empecé a hacer con cuerpo completo, que se ve todavía mucho más real. Tan real que a los bebés que ella crea con materiales plásticos y un minucioso proceso artístico, se les utiliza con fines terapéuticos. Porque ha habido casos en que, por ejemplo, una mujer que nunca pudo tener hijos y todavía en edad fértil, este, al tener un bebé de estos, el cerebro como que se desbloquea y se han llegado a embarazar. O en casos mucho más extremos, como el de esta pareja. Lo que pasa es que hace poco tiempo yo perdí a mi bebé. Nació y murió al mes. Nada lograba mitigar el dolor de la pérdida hasta que la doctora le prestó a uno de sus bebés y la invitó a trabajar con ella. Te quiero mucho, te amo. Entonces sí, se le fue olvidando, se le fue olvidando. Y ahorita ya está más estable, ya yo la veo más tranquila. La doctora de Zúñiga, pediatra de profesión pero artista por naturaleza, se ha convertido en una cigüeña moderna. Ella misma talla la figura, hace el molde y vacía en él el silicón. Ya una vez que tiene uno el vaciado y que endurece, ya uno procede a sacar el bebé. Es como un nacimiento, ¿no? Porque cuesta un trabajo. La peculiar gestación que dura cuatro meses tiene como punto central el proceso de pintado. La primera capa que yo le doy es de darle todas las venas. Todo esto lo hago con aerógrafo. Se le dan todos los tonos que sabemos que tienen los bebés recién nacidos. Veinte capas de pintura y la flexibilidad del material imprimen al bebé una insólita vivacidad. Todas las venitas del abdomen, de la espalda, de las piernas, todo. El cabello, que regularmente proviene de animales como la llama, se le pone uno por uno, al igual que las pestañas, que son naturales. Hay estudios científicos que indican que en ocasiones el cerebro podría engañarnos. Este es uno de esos casos. Yo podría confirmarles que el instinto materno en verdad se activa. Por eso Marisol desborda en Meli su amor de madre sin importarle las críticas. Me han tratado, tachado de locas, sí. Mis propias amigas y mi familia. Claro que no, yo soy una persona completamente normal. Ella se preparó para recibir a la bebé que le llegó hace unos días comprando cuna, ropa, biberones y desde luego pagando previamente su nada modesto precio. Estamos entre cuatro y cinco mil dólares y si es por encargo seis mil dólares. Casi todos los bebés son por encargo, copiados de una fotografía. La demanda principal viene de Estados Unidos y Europa. Al terminarlos empieza el rito. La doctora los baña, los viste, les imprime un certificado de nacimiento personalizado y los envía a las clientas. Hasta ahora ha traído al mundo cerca de una docena de bebés y como cualquier madre sufre al momento de la despedida, pero se consuela pensando que sus creaciones, aún sin vida, tienen el poder de cambiarla de muchas mujeres a las que el destino les negó el milagro de la maternidad. Increíble. Lo que hace, como vieron esta doctora, es prácticamente clonar la imagen de una persona y ella estará participando en un concurso en Utah dedicado a este tipo de esculturas el próximo mes de junio.